del Mercosur. De inmediato vamos a conversar con la ministra Iris Valera para que nos comente. Ministra, este recorrido que se ha hecho el día de hoy, lo que usted ha querido mostrar y cómo ha avanzado nuestro sistema penitenciario para mostrárselo a todo el mundo. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a los defensores públicos del bloque, defensores públicos de Mercosur, en el marco de la presidencia pro-témpore que ejerce nuestro país. El interno judicial Rodeo 2 y 3 se complace en recibirlos. Aquí hay representación de Chile, de Argentina, de Brasil y por supuesto que nos acompaña la defensora pública general, la doctora Susana Barreiro, junto con todo el personal del Ministerio Penitenciario y de la Defensa Pública. También están presentes funcionarios de la Defensoría del Pueblo y hemos sido testigos de la transformación y de la revolución penitenciaria. Hemos hecho un recorrido completo desde la parte agrícola que tiene este complejo penitenciario. A ellos se les entregó este tríptico que tiene toda la programación de lo que ha sido esta visita guiada. Tuvieron ocasión incluso de entrar a las celdas de reclusión de los privados de libertad. Observaron la demostración de orden cerrado por parte de privados de libertad extranjero de Rodeo 2. observaron los honores a la bandera, observaron la práctica de orden cerrado de Rodeo 3. Se dieron un paseo por los talleres, recibieron obsequios elaborados por los propios privados de libertad. Y bueno, yo considero que ellos son los mejores que pueden dar una opinión de lo que ha sido esta visita guiada. Yo en lo particular estoy muy satisfecha porque estamos viendo el fruto del esfuerzo que hace el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro de la revolución bolivariana para la transformación definitiva del sistema penitenciario en nuestro país. Nosotros en el marco de esta programación invitamos a las privadas de libertad de la orquesta sinfónica penitenciaria del INOF que nos acompañan, ellos van a deleitar a los presentes interpretando unas piezas musicales y además también tuvimos ocasión de escuchar al intérprete de música venezolana a un privado de libertad que en días pasados ganó el festival de la voz penitenciaria pero también nos sorprendieron gratamente los privados de libertad de Rodeo 1 quienes no se querían perder de este acontecimiento y ellos se ofrecieron para en el marco de lo que ha sido también un logro de la revolución solicitar que se declare y se reconozca como patrimonio cultural de la humanidad a la parranda de San Pedro, que de paso San Pedro es el patrono de toda esta región de Guatire y ellos tienen allí sus tambores y ellos también quieren interpretar una pieza de la parranda de San Pedro para nuestros invitados, en honor a nuestros invitados e invitadas así que estamos felices, estamos contentos en nombre del gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela de nuestro presidente Nicolás Maduro les damos la bienvenida a estos defensores públicos de los países del MERCOSUR y esperamos que se lleven la mejor impresión de lo que es el esfuerzo de la revolución bolivariana para la revolución penitenciaria de nuestro país Bien, muchísimas gracias Ana, para hablar de la ministra Iris Valle pero tenemos que comenzar con la defensora pública Susana Berrios para que nos comente esta actividad que se está llevando el día de hoy acá en el Rodeo Sí, buenas, el día de hoy nos encontramos acá en el Rodeo agradeciendo de antemano la receptividad dada por nuestra ministra de servicios penitenciarios pudiendo verificar conjuntamente con el bloque de defensores públicos de MERCOSUR el cumplimiento del cronograma que establecimos para las visitas guiadas para ellos como lo había dicho anteriormente, entre la visita que nosotros les planteamos en nuestro cronograma fue la visita a un internado judicial ellos a los fines de que, que ellos verifiquen, que ellos palpen de manera física la condición cierta en que se encuentran nuestros privados de libertad porque el hecho de que tengamos personas detenidas a la orden de algún tribunal no quiere decir que esto sea violatorio de algún tipo de derecho humano pueden estar privados de libertad por presumirse o haberse demostrado la comisión de un hecho punible sin embargo, el Estado venezolano como fiel garante de los derechos humanos de las garantías constitucionales y de todas sus leyes garantiza los derechos de todos sus justiciables en consecuencia, por ello fue que el día de hoy decidimos acudir a un centro penitenciario para establecer esta visita, una visita grata toda vez que acudimos a la parte de agricultura acudimos a la parte de carpintería y acudimos a la parte de artesanía asimismo pudimos verificar y probar los panes que realizan nuestros propios reclusos y bueno, agradecido con la receptividad por nuestra ministra muchas gracias muchísimas gracias también vamos a conversar con Ana Galán para que ella es defensora pública de Argentina para que nos comente ¿qué le ha parecido todo este recorrido que se ha hecho hoy acá? ¿y qué le parece el sistema penitenciario de nuestro país? bueno, primero quería agradecerle a su República Bolivariana el cálido recibimiento que nos han hecho en estos días